5, 4, 3, 2, 1 ¡Here we go! El vacilón gay, 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 gay El vacilón gay, 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 gay El vacilón de Tropicana La que me gusta, la más bacana ¿Vos puede haber cambiado el nombre y tal, el ritmo? Ya, ya, ya. Si hay que los ritmos, vamos a hacer pues ¡Ahí va! 3, 2, 1 ¡Here we go! El vacilón de Tropicana La que me gusta, la más bacana El vacilón de Tropicana La que me gusta, es Tropicana ¿Es otro ritmo o totalmente diferente? Ah, pero de ahí se lo buscan. Mi querida Juli, mi amor. Mi corazón. Mi Kuchiguchi. ¡Muy! Amor mío, cuéntame ¿Cuál es la línea telefónica donde los estudiantes se pueden comunicar contigo? Sí, claro. Bueno, a través del celular 300-301-4667 Pueden enviar su mensaje vía WhatsApp para poder agendar su consulta 300-301-4667 Pero esta es una consulta paga, pero es mucho más detallada, más puntual, más relajada. Sí, y sin bullying, como hace usted. Claro. Son el oyente y Juliana, nadie más. Ok. No hay intermediario. No hay nada de intermediario. Bueno, vamos con el oyente a esa hora, aquí a través del Tropilinio 326-5572. Eh, buenas noches. ¿Quién escucha a Tropicana? Aló, buenas noches. Ay, Dios mío. Hola. ¿Con quién hablamos? ¿Con Jamie? ¿O así por la voz? Sí, sí. Me mató ya de una vez. Ya, Jamie, lo que sea, mi amor. Cualquier baila. Sí, muy bonita, muy bonita. Ay, qué lindos. Gracias. Ay, qué lindos. Gracias. Bueno, mi amor, cuéntanos su historia para ver qué le quieres preguntar a Juli. Mira, lo que pasa es que yo llevo una relación ya de 15 años. Ay. Con mi esposo. Ah, ya estoy casado. Bien, bien. Y, pues, le había pasado unos cachitos, hace más o menos unos 8 años. ¿De él? Que es lo que tiene mi hijo, sí. Ajá. Y, pues, le dije que en una próxima que fuera a pasar, obviamente no se la iba a aguantar. Sí. Y, pues, pasó hace... Ajá. Y, pues, pasó hace mes y medio. Ay, fue madre. Y, obviamente, pues, yo lo eché de la casa. Sí. Obviamente, pues, lo tenás. Pero, pues, él está rogando que no, que va a cambiar. Que quiere volver. No, con esa busecita yo. Y no sé qué hacer. Yo me quedo en la casa. Yo también me quedo en la casa. Oye, ¿y cómo lo, cómo lo has pescado? ¿O te han contado? Mmm, bueno, la primera vez fue porque es muy menso. Dejó el Facebook abierto. ¡Ah! Es mucho menso. ¡Sí, pendejo! ¡Ese es un burro! ¡Es un burro! ¡No, hombre! Pero, no, mientras te lo vayas a llamar. Ay, Dios mío. No, pero es el esposo de ella. Sí, sí, sí. Y la segunda. Y la segunda fue que, pues, empezó a salir constantemente. Sí, a tomar, a bailar, en fin. Ay. Bueno, una vaina como rara. Sí. Y, pues, en esto, en una de esas farritas, pues, le revisé la maleta, le revisé la billetera. Y le encontré un recibo de motel. ¡Ay! Un amigo, un amigo, y el amigo le dice, mira, aquí está el recibo, aquí está el recibo, aquí está el recibo, para que tú, para que sepa lo que pagué. No. ¿O el man simplemente llegó allá descansado? Sí. No. No, no, porque tenía que recoger al niño del entrenamiento. Sí. Y me dijo que estaba ocupado, que no podía, y se me hizo raro. Y, pues, oh sorpresa, llegó ese día como a las dos de la mañana, normal. Ay. Y llegó. Y, pues, yo me levanto temprano, revisé las cosas y, oh sorpresa, ese día fue que estallé, ese día, mejor dicho, lo saqué con ropa y todo a la calle. Ay. Pero ese man está fregado. Sí, pero ese man está en la jugada, tiene que despertar. ¿Cómo se llama ese man? Ay. No, el nombre nada más, el nombre nada más, el nombre nada más. El nombre nada más. Se llama Gustavo. Ey, Gustavo, viejo Gustavo, ¿qué le pasa, compadre? Papi, cierre ese Facebook, mi hermano. Sí, y cuando uno va a un motel, lo que hace primero es romper el papelito. Y quemarlo, para no bajar evidencias. Total. No, no, igual que yo me he dado cuenta. Y lavarse bien las manos. Y llegar bien alimentado, si el man se fue de faena, tiene que llegar bien alimentado. Sí, llegó comido, pero con hambre, claro. ¡Ay, no! ¡Ay, hijo de madre! Está bien, te salió campeona. Sí, 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 sí. Óyame, Cadiz, hablando de unas cosas, estoy viendo aquí en el canal Caracol. Sí. Que están hablando sobre la novela de los Morales, ¿no? Sí, de Calé Morales. Sí, de Calé Morales. Voy a salir ahí en esa novela. ¡Ah, no jodas! Van a interpretar mi papel, pues yo no voy a salir. Sí. Sí, va a salir gordísimo ahí en esa novela. ¿Sí? Sí, señor, el papel que van a hacer conmigo. Ay, Dios mío. Como el tío de Calé. ¡Ay, ya, pues! ¡Ya, va, es chévere! Bueno, ahora sí, Culi, ¿qué podemos decirle al restaurante que está fantástica? Sí. Bueno, bien. Mi niña, él es una persona que no suele colocar límites en cuanto a sus relaciones interpersonales con mujeres. ¡Ay! Entonces, en más de una ocasión, dejando un poco de lado entre comillas el tema de la infidelidad. Le baila el ojo. Sí, él conoce amigas, él conoce mujeres, y él de primera razón dice, ay, no, yo estoy casado. No, él da a entender como que él está solito y a la orden, ¿sí? Hasta ahora es que volvió a pasar esta infidelidad, él realmente te quiere, curiosamente realmente te ama, pero yo te digo una cosa, yo veo que él a futuro vuelve a caer en la misma situación. Ay, hijo de madre. Otra versión de motel. Porque es algo cultural, es algo familiar. ¿De dónde es él? O sea, él estuvo, él creció así, él creció como en ambientes así, y para la familia eso es normal. ¿De dónde es él? Él es de Bogotá, pero se crió en la costa, se crió en Santa Marta. ¡Ay! ¿Dónde? En Santa Marta. O sea, va a decir que nosotros los zaparios somos así. Sí. ¡No! No, si nosotros somos angelitos. O sea, el man no puede controlar esas hormonas. Tú tienes que pensarlo y evaluarlo muy bien, porque yo veo que tú vas casi que a volver con él, o sea, veo un regreso, pero yo veo que a futuro las cosas vuelven a pasar. Y toda la información llega a tus manos. Juli, me voy a meter en un tema que de pronto tiene que ver con eso. Ay, Dios mío. Yo pienso que de pronto también ella no le está dando en la casa lo que el man está buscando. ¡Ay! No, pero sabes que yo ya la veo como una buena mujer, y una mujer muy bonita físicamente, muy querida. Sí, mi amor, pero es que por eso, es que por ser muy buena mujer también a veces crean en la limitante. Eso no tiene que ser malo. ¡Juay! Un latigo. Exacto. Me toca volverse una porquería. Eso, una porquería en la cama con él. En la cama con él. O sea, cruel. Con él. Con él. Bandidilla. Eso, 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 eso que lo haga. Que le haga masaje a uno. Eso. Que llegue en Babydoll. ¿Qué tal? Fuego de roles. Que le pegue una... La enfermera, la colegial, a todo eso. Que le pegue un pellizco en la bola. Madre, pero como yo, váyase para un swinger, mi amor. ¡No! Y las botas de cuero largas. ¡No! ¡No! Oiga, vas ahí, Julián. ¿Y tú dónde saliste con toda esa baila? En pocas palabras, como dicen por ahí, que se vagabundía, pero en la casa. Sí, totalmente. Ahí va. Estás escuchando El Vacilón de Tropicana. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Here we go! ¡Yay! 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 5, 5, 109. Estamos tratando de sacar lo que más podamos. Lo humanamente posible. Óyeme, Juli. Mi corazón. Todavía estoy pensando en la, en el marranito. ¿Sí? ¿Cuál es esa? ¿Ah? ¿El salto del marranito? Sí. ¿Cuál es esa? Del marranito. ¡Uy! ¡Que la busquen por Google! Sí. ¡Que la busquen por Google! Bueno, ¿dónde se pueden comunicar contigo los oyentes para una consulta, mi querida Juli? Bueno, a través del celular 300-301-4667 pueden agendar su consulta vía WhatsApp Se lo repito, 300-301-4667 Para la gente que de pronto no tiene la dicha que tiene el gallo Para que le entre la llamada acá a Tropicana Pues lo pueden hacer a través de este número, este contacto que es el de Juliana Para que agenden una cita y apaga 300-301-4667 Buenas noches, ¿quién escucha a Tropicana? Hola, buenas noches, mi nombre es Nancy León ¿Cómo estás mi Nancy? ¿Cómo te ha ido mi vida, mi Gucci Gucci? Muy bien, muchas gracias Ah, bacano Bueno, mi amor, cuéntanos, ¿para qué somos buenos? Quería dar una consulta con Juliana Ajá, ¿sobre qué, mi corazón? Ajá, ¿y qué? A ver, te cuento, yo tengo una relación desde hace 6 años Sí Tengo un niño, pero pues realmente no vivimos juntos en este momento Ajá, entonces, eh, resulta pues que, pues él vive con otra persona Ay, ay Dos niños Ay Pero entonces la típico, que no, nada que ver con ella, no sé qué, que duerme con la niña Que duermen en camas separadas Eh, sí La propia historia Que no le toca un pelo Ah, exacto Que le toca a Bron 2 Ajá Pero pues son 6 años ahí y he tratado de liberarme y liberarme y siempre vuelve y siempre Y la otra sabe, y la otra sabe que ellos, que ustedes estaban juntos también, aparte Claro, claro, sí, ella sabe que el niño existe, pero pues no sé ¿Nunca te ha formado pelea ni nada de esa vaina? No, jamás Ah, bueno, o sea, es una mujer decente, una mujer que entiende las vainas también Sí, pues, sí, lo que ella hace de pronto es hablar con la familia del mal de mí, pero así que me llame a mí, no Bueno, pues eso es pasable, ¿cierto, mamá? Pues sí Pues sí Sí, porque ella sabe que se metió en un hogar, ¿no? Claro ¿O tú sabías cuando te metiste con él, sabías que él tenía una mujer? No, no No, él la engañó, él la llevó a la cama con base en mentiras y todo, ¿cierto, mamá? Y ahí sí te digo, ábrete ahí No, ellos estaban separados cuando yo Ah, ok Ah, bueno Ah, por eso es que la otra lo acepta Sí, claro Ah, bueno, porque fue en ese bache que hubo ahí Bueno, entonces la idea es que tú quieres abrirte de él Sí, pero necesito saber por qué no puedo y cuáles son los sentimientos de él hacia mí O qué es lo que pienso de él Yo creo que es la parte Ella no se quiere abrir de él Es la parte sexual lo que te tiene atada ese man, ¿cierto? No, creo Yo creo Sí Ah, sí Entre otras cosas Ah Uy, pero es que ese hombre si viera lo que hace Uy, él hace el marranito, él hace el marranito Él sí hace la posición del marranito También quiero saber cuál es esa La posición del marranito ¿La del marranito? Ah, joder, madre O sea, pero el man en conclusión en la cama es un tigre, pues Eh, sí, es muy bueno Ah, sí Sí, sí, Cadi, pero yo creo que el problema no es por ahí ¿Será que no? O sea, vamos a centrarnos en la situación A ver Ella quiere abrirse el man Sí, ella lo quiere dejar atrás Ella dice, entre comillas, que se quiere abrir el man Sí Pero también tiene esa contradicción Que está diciendo que quiere preguntarle a Juli Sí Que si el man siente algo bonito por ella Ah, no Entonces no se quiere abrir el man Sí, mi amor O sea, blanco o negro Pues es que hay un niño de por medio y uno dice, pues Difícilmente se puede uno salvar del tipo porque ella está Mi amor Hay padrastros chéveres como yo, por ejemplo Eso Sí, yo soy un padrastro joven Soy un niño prácticamente Un impuber Un impuber Soy un sute Bueno, mi querida Juli ¿Qué pasa con esta muchacha? No, de verdad que me confundo Bueno, a ver Nombre completo y fecha de nacimiento Nancy Esperanza León Riani Sí 16 de diciembre de 1982 Bien, mira No me lo preguntaste Pero igual te lo voy a decir Él todavía sostiene de una u otra forma una relación con ella Sí En todo el sentido de la palabra Es decir, no solamente le toca un pelito Sino todo lo demás Eso Y el peluche completo Ey Y ella ha llegado el punto del descaro de que el tema tuyo no se toca en la casa Pero ya es una realidad de que sabe que tú existes y todo Pero él también le da a entender a ella que él está contigo solamente por el niño Sí ¿Y cuántos años tiene el niño? Mañana cumple 5 años Ay, 5 añitos, claro Y mañana se supone que va a estar con nosotros Ah, bueno Ah, bueno, listo Mira, él a ti te quiere Él siente amor hacia ti Pero él no va a cambiar su vida Él lo tiene así pensado Y él piensa que él no va a hacer un cambio en su vida por ti ni por nadie Los tiempos que él pasa contigo Algo que a ti te atrapa o te engancha mucho de él No solamente la parte sexual es que él es una persona que te da seguridad Es un encantador de serpientes Sí Te da como seguridad, como estabilidad en los momentos, los días que tú pasas con él Es una persona mentirosa Yo no te voy a decir que haya algo más O sea, algo más como que genere que tú estés con él Yo veo que tú tienes muchos miedos, muchos temores Y tú dices, caramba, estar sola, sola con el niño Pero realmente si tú analizas todo este tiempo has estado sola Y en medio de mentiras Preguntarle ella, ¿él te da plata? O sea, ¿él le apoya económicamente? Sí, él da lo peor de todo, pero si no ¿No? No, lleva, tiene una deuda grandísima y no, no, o sea, no me da un peso ¿No te da un peso? Nada O sea, que tú tampoco tienes algo que te date con él ¿Económicamente? Uy, es que él más me da billete ¿Y el suelo está marraneando o algo? No, nada No, nada O sea, ¿por el niño no responde? No, no responde ¿Por el chiquito no responde? ¡Ay, Dios, hombre! Estás escuchando el vacilón de Tropicana El man no responde por el muchachito El man no responde Y ella quiere seguir, oiga, pues las mujeres porque son así a veces O sea, son fregadas, ¿no? Son fregadas Y sabes que están jugando con las dos Sí, claro Están jugando con las dos Sí, y ella quiere saber si el man todavía sienta algo bonito por ella Bueno, le digo Juli, si tiene un cariño, pero de todo modo No creo que sea la persona correcta para estar con ella Es mentiroso Cuando la persona es mentirosa Sí Ábrase como la yuca Eso Ábrase como la canción de Martín Elías Ábrase así como la yuca fina Usted abre la yuca fina y le echa mantequilla así con café con leche Sí Ay, qué vaina Ay, Yuchi 4, 3, 2, 1 Here we go El vacilón El vacilón Hágame el efecto de la voz Se escuró Big Bucks del Bronx 11 de la noche, 50 minutos Mi querida Juli, ¿cuál es el número? Te lo explico donde te pueden llamar los oyentes Rafa, me pueden llamar al celular 300-301-4667 Aclaro, solamente se agendan las consultas vía WhatsApp Vía WhatsApp se agendan las consultas pagas Que no son nada del otro mundo Al 300-301-4667 Si usted de pronto no le entra a la llamada Tropicana Esta es la opción para que usted pueda salir de la duda que lo aqueja Bueno pues, vamos con oyentes de una vez 11 de la noche, 50 minutos aquí en Tropicana Recuerden a la tropilínea 326-5572 Buenas noches Aló, buenas noches ¿Quién escucha a Tropicana? Liliana Matke ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien Bueno, mi amor, cuéntanos la historia Para ver qué te podemos ayudar Lili, algo complejo Vamos a ver ¿Estás preparada, mi amor, para la historia? Sí Bueno, suéltala de una Bueno, quiero preguntarle a Juli Que es que hace un tiempo yo me separé Y por desespero acudió a una persona Algo parecido a lo de Juli Sí Quise que para vos Querer que esa persona volviera Ah, no, pero entonces no es parecido a Juliana Bueno, no No, pero bueno, algo así Sí Entonces Quiero saber Jalarle la pitica al hombre Para que llegara otra vez a la casa Sí, pero Ya me arrepentí, no quiero hacer eso Quiero saber, quiero preguntarle a Juli Si eso surtió algún efecto O no Quiero saber ¿Te mandaron a hacer un muñeco? Ay, no Ah, bueno No, tampoco Ah, bueno Pero, ¿y eso hace cuánto fue más o menos? Eso hace como dos años Yo me separé hace como tres años Dos años Y la idea de visitar a esa persona era ¿Que volviera? Que el efecto era cuál para tu pareja? Que volviera Que regresara Ah, o sea, le quería hacer brujería En pocas palabras Ay, no Pues, no así Sí, mi amor Brujería, dilo sí Era eso, brujería No, no Prometían que sin hacer daño Prometían que Ah, mi amor Eso es lo que dicen Eso es lo que dicen Pero envuelven a la gente Y terminan engañándola Ay, joder madre Sí, fue un poco ingenuo Así, fue ingenuo y desesperado Mi amor ¿Y por qué no me embrujas a mí? Claro, mi amor Ahorita quisiera Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, y tu esposo Tu marido Eh, hasta el momento Nada, nada, nada ¿No ha vuelto? Eh, no O sea, esa platica se perdió Eso quisiera Mi amor Yo, yo, yo Personalmente Personalmente Cuando uno utiliza esos recursos Es porque uno definitivamente No se quiere O que uno No cree que tiene las condiciones Suficientes Sí Para que la persona Esté con uno Claro Mi amor Y yo creo que usted Tiene una voz chévere Me gusta cómo habla Se nota que te expresa bien Sí Se nota que eres una mujer inteligente Pienso que puedes Lograr las cosas Sin necesidades De eso Sí, claro Mi amor Sí, sí, sí Claro, ya Yo me arrepentí Y dejé eso quieto Dejé así Y no Yo digo que El tiempo de Dios Es perfecto Y yo me arrepentí Ah, está bueno Está arrepentida Pero que me envió Una fotito A través del tropego Mira mi amor No hay nada No hay nada que un buen cachetero No solucione Un buen cachetero Y también un buen movimiento Claro, claro Bueno, vamos a ver Juli que dice Si el mario lo fumaron Lo rezaron Lo secaron Bueno, yo quiero que tú seas un poco más específica en lo que tú quieres saber Qué es lo que tú quieres saber Porque brujería, la brujería ya está hecha Existen diferentes tipos de magia Existe la magia blanca, la magia negra Usualmente la magia negra Es la que se utiliza para ese tipo de cosas Cuando una persona en contra de su voluntad No quiere estar con X persona Y se hacen ese tipo de trabajos Para que quiera o vuelva, regrese Pero cuál es la pregunta que me quieres hacer específicamente Porque no te entiendo, corazón Quiero saber si esa persona Pues, o sea, se me robó la plata O... No, yo te voy a hacer la pregunta Yo te voy a formular la pregunta ¿Tú quieres saber si él algún día va a volver? Y si lo que se hizo es por tu efecto Eso, eso Tal cual Entonces no hay un peso de conciencia en lo que tú hiciste ¿Vale? Eso quiero que quede claro Bien Yo veo que él de una u otra forma Ha establecido su vida Yo no lo veo solo Yo lo veo acompañado Yo veo que tú de una u otra forma Eso lo sabes ¿Sí? Yo veo que la relación que él llevaba contigo No era una relación fácil Era una relación donde tú viviste momentos muy difíciles Es decir, cuando se separaron Era como un presentimiento que tú ya tenías en tu corazón De que iba a pasar Porque era problema sobre problema sobre problema ¿Sí o no? Sí Perfecto Bien Nos vamos entendiendo Yo veo que a futuro Por circunstancias de la vida Vuelven a haber como diálogos Conversaciones Más tranquilas Pero yo no veo un regreso de verdad No veo un regreso de verdad Juli, Juli Uno La platica sí te la robaron Ay, Dios mío ¿Sí? Dos Yo veo que así tú quieres volver con él No fue una buena relación Veo que tú tienes en tu cabecita metido Que si no es con él, no es con nadie Ah O sea, la obsesionada es ella Pero yo Pues no lo llamemos de esa forma Que suena como un poco feo Mi cadiz Pero Hay un deseo, un anhelo Sí Eso es Sí, hay un deseo en su corazón De volver, de volver O volver con él Porque en el fondo tú dices Bueno, yo di plata Yo quiero saber si esto sí o esto no Porque es que tú pagaste hace rato Y tú sigues pensando Que en cualquier momento Él va a regresar Y date cuenta que la actitud de él Muchas veces es fría y calculadora Ay No es una actitud bonita No es una actitud como de Esperemos a ver qué pasa No Y desde el principio de esa relación Hubo muchos problemas Mi corazón ¿Sabes qué pienso yo? A ver Que mi querida oyente Sí Eh Se frijolea con el cliente Sí Y por eso se han dado esperanza O ella da esperanza Ay no Tú sigues en eso, mi amor, con el man Tú sigues en el machuque No, no Sí No, no O sea, un piquito Por lo menos, un piquito No, no Hace tres años que nos separamos Y no No es muy por todo Fíjate Y el olor Ha sido muy difícil la relación y la ruptura Por eso es que Si por lo menos vieran un piquito Si por lo menos pasaran cositas de vez en cuando Ella estaría como más amortiguada en su corazoncita Ya para que tuviera otro marido Pero Pero este hombre no Y mira Y mira linda Yo te digo una cosa Este no es el gran hombre No es el gran marido Sí No es el gran ser O sea, no es la gran cosa pues No es el gran ser creativo e innovador en la cama Tú estás agarrada, como quien dice De un De una lagaña De un sentimiento De un sentimiento que tú misma has creado Juli Y él te oculta muchas cosas Ay O sea, ella tiene un encoñe raro Sí Un encoñe raro porque el man no ha servido para eso tampoco Y está ahí como guardando El man tiene algo El man tiene algo Sí Tiene su swing Nadie le quita lo bailado Pero yo no le veo tanto a swing Ay Es el papá de mí Claro Pero eso no importa, corazón Así sea el papá de tu hijo De tus cinco hijos No importa O sea, si una relación nos causó dolor Claro Tenemos que ver más allá Juli, ¿sabes qué? Porque no es bueno Antes de irme me gustaría preguntarle A los mejores consejeros del mundo Ay, Dios mío ¿Qué opinan? A nuestros oyentes A nuestros tropios amarillitos Sí, eso 9, 50, 6, 7, 5, 10, 9 También notemos y digan ¿Qué consejo le pueden regalar a nuestro oyente? ¿Qué consejo amable le pueden regalar a nuestro oyente? Porque, mire, para la plata, mi vida ¿Usted conoce un muñeco que ya mata al cual? Ay, Cadi No, gracias Juli Gracias por su intervención Pero, mi amor Yo soy, o sea, yo Hay veces peco por ser dura, directa Pero si tú Pero es así Si te da Dios la oportunidad De que nos comuniquemos a través de este medio Es mejor que tú sepas la verdad Y la tengas clara No siembres tu vida en el pasado Ay, vamos ¿Qué dicen los oyentes? Vamos a ver Yo le doy consejo a esa mujer Que no sea aboguita Que consiga otro mejor Eso, güey Otro mejor Ahí va Ahí hay uno que se apunta El mejor consejo que se le puede dar Es que se vaya con un tropi amarillito Ay, ya Déjame eso sinvergüenza No digan nada Ese pechito que aquí estoy ya disponible Para ella Ay, ya ¿Qué tal eso sinvergüenza? Niña, la platica ya se perdió Y rey muerto, rey puesto Mi vieja Eso ya Uno nuevo Epa, vea Le están pidiendo novedad No, pues la verdad Esa mujer no se va a dar absolutamente nada Tres años esperando Maneciéndole Cochinas para que regrese Y luego consiguen que se valore un poquito Que de verdad, de verdad Toda mujer merece un hombre Pero que de verdad la ame y la respete No, mi amor No sufras por 100 gramitos de carne No, no, no Esto sobra por otro lado Ya, ya Ya, ya Ya, esto paga Ahí, hola Tiene una mujer Estás escuchando El vacilón de Tropicana Oiga, y se lo tazó y todo 100 gramitos Ya se lo pesó Ya se lo pesó y todo Oiga, Juli ¿Qué pesa de esto? Qué cosa la costurera Qué vaina tan grande 100 gramitos de carne en rollo